El que anima es de un estarro, hoy nace Cristo por nuestro bien. Y su marita es todo amor, canta canciones para salvarlo. En la vida es de un estarro, hoy nace Cristo por nuestro bien. Voz de su Padre, el tronco de flor, y el hilo Cristo del sonido. En caníbales de un estarro, hoy nace Cristo por nuestro bien. Dios es el cielo, hoy nace Cristo, hoy nace Cristo, hoy nace Cristo. Amén. 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 Amén.